Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo voy a comparar el Samsung A14 con el A15, para ver cuál de los dos vale más la pena. Ambos son modelos de gama baja, pero el A15 ha mejorado mucho, como ahora veréis. Empezando por el diseño, el A15 es ligeramente más pequeño y fino que el A14, que era súper grande. Esto es debido a que el A15 lleva una pantalla un poquito más pequeña, pero luego veremos que vale la pena el cambio. La primera diferencia importante la encontramos en el procesador. El A14 lleva el MediaTek Helio G80, mientras que el A15 lleva el MediaTek Helio G99. El G99 es superior prácticamente en todo. Utiliza tecnología de 6 nanómetros, por los 12 nanómetros del G80. Tiene más velocidad de procesador, mayor velocidad de memoria RAM, permite hacer descargas más del doble de rápido, la velocidad de subida es un 50% superior y varias cosas más, por lo que claramente el A15 tiene mejor procesador. En la memoria también hay mucha diferencia. El A14 tiene 4 GB de RAM y se puede elegir entre 64 y 128 GB de almacenamiento. El A15 tiene una versión con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, pero también hay otro con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Luego cuando hable de los precios os diré cuál me parece mejor, pero al menos tenemos la opción de duplicar la memoria RAM, cosa que con el A14 no tenemos. Los dos tienen Wi-Fi AC de doble banda y la velocidad de descarga es similar, pero el A15 tiene la función de Smart View, con la que podemos clonar la pantalla del teléfono en cualquier Smart TV, cosa que el A14 no tiene, y solo por esto ya vale más la pena el A15. También hay una ligera diferencia en el Bluetooth, ya que el A14 lleva la versión 5.1 mientras que el A15 lleva la versión 5.3. Esa es una diferencia mínima y no se va a notar para nada. El A15 lleva la versión 14 de Android con la capa 6.1 del One UI. Me imagino que el A14 también lo habrán actualizado, aunque no lo tengo en mi poder para poder comprobarlo, pero en principio Samsung da varios años de actualizaciones, por lo que en este aspecto de momento no hay diferencias. Pero ahora pasamos a uno de los aspectos donde más diferencia hay, la pantalla. El A14 lleva una pantalla LCD de 6,6 pulgadas, con una resolución de 2408 x 1080 y un refresco de 60 Hz. El A15 lleva una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y tiene un refresco de 90 Hz. La pantalla del A15 se ve muchísimo mejor. Los colores son más vibrantes, el negro es mejor y el ángulo de visión es fantástico. La velocidad de refresco es algo que no se nota prácticamente, así que es algo que a mí particularmente me da igual, pero si hacéis mucho scroll también se puede notar un poco. Encima, la pantalla del A15 alcanza 800 nits de iluminación y se ve bastante bien si le da el sol. No sé la iluminación que alcanza del A14, pero seguramente será muy inferior, ya que si le da el sol prácticamente no se ve nada. La batería es bastante similar, ya que ambos modelos tienen una batería de 5000 mAh. La diferencia la tenemos en la carga, ya que el A14 carga a 15W, mientras que el A15 carga a 25W. El A15 tarda 1 hora y 40 minutos en cargarse por completo, mientras que el A14 tarda 2 horas y 25 minutos, que es una diferencia bastante considerable, así que de nuevo el A15 sale vencedor en este aspecto. La cámara en teoría es la misma en ambos modelos, al menos las lentes tienen la misma resolución y apertura en los dos, tanto la frontal como las traseras. Samsung siempre está haciendo actualizaciones a la cámara, por lo que es posible que hayan modificado bastantes cosas desde que probé el A14. El A15 tiene una cámara bastante decente y al llevar mejor procesador, es fácil que la calidad sea mejor, aunque sigue siendo una cámara muy limitada. Los dos teléfonos tienen un único altavoz por la parte inferior y no hay prácticamente diferencia entre ambos. Lo bueno es que los dos modelos siguen llevando salida de auriculares, así que podemos conectar auriculares por cable y por Bluetooth. Los dos tienen el lector de huellas en el botón de encendido y tienen desbloqueo facial. El lector de huellas es lento en los dos, pero es algo habitual en Samsung. Pero ahora pasamos a la diferencia más importante, el precio. El A14 de 64 GB lo podemos encontrar por 125 euros y el de 128 GB por 138, por lo que prácticamente no hay diferencia. El A15 de 128 GB está por 133 y el de 256 GB sube a 209 euros. Como podéis ver, no hay color. El A15 de 128 GB no es que sea mejor teléfono, sino que también es más barato que el A14. El A15 de 256 GB me parece demasiado caro, ya que son 75 euros extra, y tampoco vamos a necesitar más de 4 GB de RAM para la mayoría de usos. Samsung ha dado un buen golpe en la mesa con el A15, ya que es un teléfono muy económico y tiene prestaciones que es muy raro de ver en esta gama, como pantalla Super AMOLED o carga de 25 vatios. Si buscáis un teléfono económico, el A15 me parece una opción muy interesante y mil veces mejor que el A14. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.